A continuación damos la palabra al señor alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro. Bueno, gracias, gracias. Esta es prácticamente mi primera experiencia después de años de gobernar la ciudad de Bogotá, que me encuentro por fuera de la ciudad y dialogando con nuestra ciudadanía, nuestras juventudes colombianas, de todos los rincones del país. Quiero, y además, con expresidentes tan ilustres, tan queridos compañeros expresidentes, de luchas antiguas y nuevas de la América Latina, de la claxo, su intelectualidad, su pensar y repensar y volver a pensar sobre las opciones que tiene la humanidad y la transformación misma de la sociedad. Y no es fácil, en breves, instantes, momentos, poder transmitir lo que, en mi opinión, hoy nos tocaría a nosotros hacer, un testimonio. Transmitir un testimonio que tiene que ser evaluado, pensado, sistematizado, escrito, que aún no lo hacemos. El testimonio de la Bogotá humana, una experiencia de gobierno popular, profundamente democrático, pluralista, una vivencia alternativa. Siendo muy joven, le escuché a alguien que ya no nos acompaña en esos momentos de rebeldía armada, que ya era el momento que, de las resistencias, de las oposiciones legales e ilegales, armadas y no armadas, de pasar a ser gobierno. Un gobierno de mayorías, decía él. Ser gobierno es la fase que sigue en el proyecto democrático en Colombia. Y yo no imaginaba que, pasadas unas experiencias de gobiernos alternativos que reconocemos y sobre cuyas experiencias hemos construido, me iba a tocar a mí la intensa experiencia de ser gobierno en la capital de Colombia, ocho millones de habitantes viviendo y vibrando instantes intensos, multicolores, le decía yo, de esa democracia agredida que corrimos por estos cuatro años. ¿Cómo brindar un testimonio de ello? Brevemente y sabiendo que aquí nos congrega la academia, el pensar, el reflexionar, que es absolutamente imprescindible para guiar la acción política. La acción política pragmática, ciega, no sirve para nada. Siempre he creído que la acción política tiene que ser guiada por algún tipo de reflexión, de teoría, de sistema, le podrían llamar ideología, pero que la acción política no puede ser ciega si quiere generar una claridad en un sistema, en una sociedad que está ansiosa de alternativas, de esperanzas. Nosotros decidimos abordar a profundidad la tarea de luchar contra la segregación social. Un acumulado de luchas sociales nos acompañaban en ese esfuerzo. Bogotá era una ciudad que en el año 2003 tenía el 50% de su población en la pobreza y en la cuarta parte en la extrema pobreza. Hoy entregamos la ciudad con una pobreza del 8% y una extrema pobreza del 0,9%. Lo que ha transcurrido en esa década larga es una revolución social. Pero es una revolución social que ancla sobre dos pilares que pueden ser enclenques. Y por eso quiero transmitir ese testimonio. El uno, un auge económico nacional que se centra sobre la producción de petróleo y carbón. La economía extractiva, la economía fósil, las materias primas del calentamiento global, lo que está matando la vida en el planeta. Y el otro pilar, un aparato de distribución de esa riqueza que la izquierda, en sus diversas modalidades, pudo construir en la ciudad de Bogotá y generó entonces, al irrigar la riqueza de la economía, las condiciones para superar pobreza y pobreza extrema. Lo hemos logrado, pero tenemos que mirar hacia adelante. Es una superación de la pobreza sobre la base de una economía que literalmente está matando la vida en el planeta. Cuando nos atrevimos en el tercer gobierno de la izquierda, la de la Bogotá humana, a plantear como política pública, incluso electoral, el que la ciudad tenía que adaptarse al cambio climático y mitigar el cambio climático, no sabíamos la lucha y la confrontación en la que nos íbamos a meter. No fue por superar la segregación social, fue por intentar adaptar la ciudad al cambio climático que el establecimiento se nos vino encima. Los grandes intereses económicos, los poderes, los medios de comunicación de los tres hombres más ricos de Colombia todos los días atacando y deslegitimando y deteriorando o tratando de deteriorar las imágenes del gobierno y sus políticas. Y yo pienso que esa experiencia, ese testimonio, bien vale la pena ponerlo hoy sobre el papel, sobre los escritorios y sobre los análisis. Porque al final, lo que encontramos es que no es posible la justicia social sin la justicia ambiental. Que no es posible adaptar una ciudad al cambio climático sin ordenar el territorio alrededor del agua, sin mitigar los riesgos para la vida de poblaciones, que las que más arriesgan son precisamente las más pobres. Porque los mecanismos del mercado inmobiliario han llevado a los pobres a vivir donde se muere y han llevado a vivir a los más poderosos en donde menos riesgos hay. Que el mecanismo del mercado ha propiciado las condiciones mismas para que la especie humana pueda perecer. Cuando nos planteamos estos dilemas, cómo ordenar el territorio, cómo reubicar las poblaciones, cómo cambiar esa sociedad de estratos sociales que como castas se diferencian en el territorio, en la economía, ciudades con fronteras invisibles en donde el que más tiene no mira al que menos tiene y el que menos tiene no mira al que menos y menos tiene. Cómo el planteamiento que nos obliga a cambiar la manera de comportarnos, la cultura, el uso de la bicicleta, la electrificación del transporte, la manera de construir los edificios, la manera de comportarnos como seres humanos para vivir en el planeta Tierra, nos iba enfrentando a unas relaciones de poder específicas que confrontaron la Bogotá humana. Tratar de vivir en el territorio en tiempos de cambio climático implica cambiar las relaciones de poder. El reciclaje, subirse a una bicicleta, electrificar el transporte en las condiciones de Bogotá, una tras otra era una lucha social y política. Y por eso no se puede superar la segregación social hoy con firmeza, con solidez, si no somos capaces también de reconstruir nuestras relaciones de equilibrio con la naturaleza. La justicia social va de la mano de la justicia ambiental, concepto nuevo que hay que recrear en el pensamiento jurídico colombiano. Los derechos humanos que son propios como garantía de derechos humanos de la justicia social, tienen que ir de la mano del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza conferidos per se en la naturaleza misma, que al lado de los derechos humanos nos permiten precisamente esa articulación de justicia social y justicia ambiental. La seguridad vital, y quiero subrayar este concepto, porque aquí nació el concepto de la seguridad mal llamada democrática. El concepto de la mal llamada seguridad democrática se medía en número de muertos. ¿Cuántos matasteis una medalla? Y si son más, otra medalla. Y si son más, otra medalla. Hasta que llenaron el país de fosas comunes. Es la seguridad, no de la sociedad, no de la democracia. Es la seguridad de la muerte. Lo que encontramos en Bogotá es que al conferirle derechos a la naturaleza y al articular una lucha por la justicia social y la justicia ambiental al mismo tiempo, lo que descubrimos fue un concepto de seguridad completamente diferente. El de la seguridad vital, el de la seguridad de la vida, que a diferencia del anterior, no se mide en número de muertos, sino se mide en número de vidas salvadas. La seguridad vital es cómo sobrevivimos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, en el pedazo de territorio en el cual, por azar o por historia, nos tocó vivir. Y esa es una convocatoria que como alcalde, al final de mi mandato, quiero hacerles a todas y todos ustedes. La lucha por adaptarnos al cambio climático y por mitigarnos hoy, es la principal lucha de la humanidad. Y acumula las luchas sociales del pasado. Acumula los esfuerzos de las antiguas ciudadanías y de las nuevas ciudadanías. La experiencia de Bogotá humana cesa. Quizás fracasamos en muchos temas. Quizás ahora vienen reversas, como todo en la historia de la humanidad. Pero creo que ese testimonio y ese mensaje tiene que ser repartido y entregado a todos los rincones de Colombia. Que quizás, alcalde Aníbal, de la Bogotá humana, tenemos que pasar a la Colombia humana. Y quizás, este repensar de nuevos discursos, de nuevas maneras de tratar el planeta, la cultura, la humanidad, la sociedad, el agua y el territorio, bien nos puede plantear una alternativa a un modelo que basado sobre el carbón y el petróleo, que basado sobre la destrucción del territorio, que basado sobre la destrucción de los seres humanos, que esclavizado por la codicia como eje motor de la acción política, incluso del Estado, nos puede conducir a la destrucción como sociedad de esa experiencia, de ese testimonio, de esos años que hemos vivido con éxito, sacando gente de la pobreza, sacando juventudes de la exclusión, permitiendo que en sus muros brille la libertad, permitiendo que la diversidad, la mayor riqueza del pueblo colombiano pueda florecer, permitiendo que en esa ciudad de cemento gris, gris, en su cielo gris, en sus pavimentos, floreciera el arte multicolor, la democracia multicolor, y que las multitudes, que son la expresión en la cultura y en la sociedad de lo multicolor, pudieran llenar las plazas una y otra y otra y otra vez, en una égida democrática que asustó, obviamente, a quienes se asustan con los pueblos y con las multitudes, que esa manera de ser, de gobernar, de un comportamiento que llegó a ser de millones de jóvenes, de trabajadores y de sectores populares allá en el centro del país, pueda ser un testimonio que a través de mi boca, de los funcionarios aquí presentes, de las experiencias, de los libros que hay que escribir, de las discusiones que hay que librar, de las nuevas luchas sociales que nos esperan, pueda ser el testimonio de cómo se puede construir un país lejos de la guerra, en la paz e intensamente democrático. Gracias, muy amables, por escucharnos. Gracias, muy amables, por escucharnos.